Ella dice que va a arreglar una guabina, vamos a ver si es cierto. La primera no tuvo sube a la pesca. Ya me va a ver yo. A la primera me voy a arreglar una viejona. Vamos a ver si es cierto. Me lo voy a poder tirar para el suelo. Otro Don Rande, mire. A ver si es cierto, pues. Sí. Nada. Este volado puro sacatú se volvió. Se engañó. Espérense que aquí no hay lodo, por eso. No. Los que andan anzuleando bien al suave se la pasan, ve y ya agarran pescado. Los que andan anzuleando. Mira mi tío otro pescado. Cris, otra vez. Se le cayó. Se le cayó. Esta la debería mandar a remendar. Ya agarró, Abelito. Ya agarró. Nada. Para el agua. Se me vuelve a atarrar. No, ya va. El posible pescado que agarró, ya se le fue. No, ya agarró, ya agarró. Pero son pitos. No es freante, pero dicen que son aguacateros. ¿Agarró una burra? Mami, esa bolsa se la rompen, esa burra. Porque tiene espinas. Va. Ay, se le va. Ahora, ¿cuál huele yo ahí? ¿Quieres ver? Mirate. Ah, está más o menos chiquita. Y todas con las gafas. No, no, no. No, no. Gracias. 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 ¿A ti una viejuna va a agarrar o no? Usted, dígale. ¿Una viejuna va a agarrar? A mí me va a agarrar. ¿Mucho? Mucho... Mucho lodo hay allá. El... El agua, eh. Esa es la luz. y se le iba con cuidado y no lo va a pandear hasta ni se comió el bocado ahí entra la bolsa donde está echando mi mami como todos lo van a hacer juntos una burrita mi mami 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 por mi mami i mi mami mi mami Ah, pero ya se ve para el almuerzo Jajaja, se ve a las pompis A lo mejor me ya agarró uno Bolsa Si anda suertudo Cinco me dijo mamá O cuatro Y son de los que queman peludo Por todo el palo hay No los enfoca Fíjate por los pelitos No iremos abajo No iremos allá abajo No No van a ir allá abajo Pero vamos a ir allí primero Va pues ahora vamos a ir a pescar ahí y lo vamos para arriba Vamos allá Abelito O se ve ahí con esta mujer Abelito Aquí vinieron a hacer un video de miedo ¿Ves? ¿Ves? Allá ni agarramos aquel día nosotros Sí, dando Ay, qué garrapata Ata Porque trae una viejita ahí Se me sale por esa pieza La de abelito No me pides la vida Y la vida Ata Para río, porque al siguiente día que vinimos a pescar por aquí casi pasaba uno. Al siguiente día vinieron. Uy Abelito. Siente que vamos trabadas, ¿eh? Unos chiflones que si te agarraba uno te mata. Ajá Uy Hola 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 Alicia conoce Lucia, Lucia, ¿cuál Lucia? A ver si aquí tienen suerte, pues. Andárselo. Déjame decirme que hay, pues. Falló la primera. ¡Jajaja! ¡Ay! ¡No! ¡Caramba! Ay, me odié la espalda, gente. ¡Ay! Pero no, solté. ¡Mire! ¿Qué hace el chiquito Chollón el que di? Ay, me odié la cola. Bueno, vamos a ver si es cierto que aquí agarran pescado, así que sigan viendo los videos. Y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!